De mi corazón, de mi corazón Solo para ti es mi alabanza, solo para ti es mi amor Solo para ti es tu gloria, es mi adoración Es mi adoración, es mi adoración Pueblo te alaba a ti, pueblo te adora a ti Pueblo hoy te canta a ti Solo a ti es mi Señor Solo, solo a ti es mi Señor Pueblo te alaba a ti, pueblo te adora a ti Pueblo hoy te canta a ti Solo a ti es mi Señor Solo, solo a ti es mi Señor Ya no puedo callar mi voz Siento ángeles a mi alrededor Ellos sostienen mi voz Que salen de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Pueblo hoy te alaba a ti, pueblo te adora a ti Pueblo hoy te adora a ti, pueblo te adora a ti, pueblo te adora a ti Solo a ti, fui mi amor ¡Oh, oh, oh, oh!